A ver, Fernando, lo que pasó, y es una pena por la democracia peruana que tengamos que estar hablando de estos partidos que son Pérez de Aguiler, partidos prestaditos o partidos como el PPC que son pactistas. El PPC se ha pasado la vida pactando, pactando, pactando. Inclusive ya antes habían tenido una alianza con ustedes. ¿Cómo han podido digerir, después de los días que han pasado, la actitud que creo digna del presidente de su partido, César Acuña, es decir, hasta acá llegó la alianza con el PPC? ¿Qué pasó? Bueno, ha sido un júbilo, y te lo transmito con total sinceridad, en el seno interno de la bancada y también en los dirigentes regionales, porque había posiciones divergentes respecto a esta alianza que se estaba gestando con el PPC. No olvides, Phillips, que APP es un partido de enormes voces regionalistas, somos un partido que encarna a ese Perú profundo. Entonces, ante el rompimiento de esta alianza, nosotros entendíamos que no se puede caminar en una alianza o en una coalición con alguien que no está convencido del líder de nuestro partido, que no respeta a nuestro líder de nuestro partido, pero sobre todo que no abraza los mismos sueños y objetivos de reconstruir al país. Entonces, volvemos la página. Alianza para el Progreso está más optimista y creemos que desde nuestra organización podemos dar la pelea para llegar a la presidencia. A ver, ¿tú crees que vamos a tener elecciones libres? Está el señor Corobeto, del cual mucha gente habla muy bien, en el jurado, en la OPC. Yo tengo siempre mis dudas, yo no confío en Vizcarra. Si Vizcarra se queda, él va a ser una persona que va a respetar todas las instancias constitucionales, el tipo se ha metido con el Consejo Nacional, con la Fiscalía, ha cerrado el Congreso, es un tipo que opina de lo malo y lo divino, y tiene mucha fuerza en los medios. Por dar un solo ejemplo, César Acuña Peralta no ha tenido, pues, 400 intervenciones televisivas en los últimos meses como lo tiene Forsyth. Es evidente que Forsyth es el candidato del presidente. O el propio señor, tu contentor en el futuro, el señor Urresti, es muy ligado, pues, al gobierno. Entonces, ¿cómo sienten ustedes las próximas elecciones? ¿Tú crees que está garantizada la imparcialidad del gobierno? No. Primero, quiero ratificar también que yo no confío en el señor Vizcarra. Y creo que millones de peruanos hoy se sienten defraudados del famoso paladín de la lucha contra la corrupción. Pero también de su postura antidemocrática. Yo soy un creyente de la institucionalidad y alianzas para el progreso también. Entonces, un presidente que tiene malos antecedentes de debilitar la institucionalidad democrática, hoy embarrado, acorralado por denuncias de colaboradores eficaces, de exsecretarias, de examigos, no podemos decir que está garantizado una elección transparente y limpia. Y acá hago un llamado, no solamente a las fuerzas vivas de la sociedad peruana, sino también a los medios de comunicación. Hoy tenemos casi un monopolio de medios trasladando información que no ayuda a que nuestro país transite por la integridad, por valores democráticos de un gobierno que está deslegitimado. En resumen, Philip, APP tiene desconfianza. ¿Creemos que estas elecciones no van a ser limpias si el señor Vizcarra sigue al frente del país? A ver, y por otro lado... Y para responderte al tema de los candidatos, yo creo que el Perú en 2021 tiene la hermosa oportunidad de elegir un hombre o un gobernante o una gobernante que en verdad abrace las grandes y justas aspiraciones y demandas ciudadanas. Mira, no es un concurso de belleza el 2021. No se trata de buscar un modelo o una modelo. El Perú tiene que elegir a un peruano o una peruana que se comprometa uno a recuperar la identidad patriótica de nuestro país. El Perú está transitando entre la corrupción, la inmoralidad y la desatención hacia las grandes demandas de nuestro pueblo. Y hoy tenemos la hermosa oportunidad de construir. Y César Acuña encarna eso. Desde la bancada y el alza para el progreso, nosotros estamos convencidos que César Acuña es el peruano que necesitamos. Es emprendedor, conoce de gestión pública, ha sido un buen alcalde, sabe de lo que es hacer un buen gobierno. Y lo más importante, es sensible. No se puede gobernar un país si no hay sensibilidad social de tus autoridades. Lo que hemos vivido con la pandemia en vista, autoridades indolentes. Ya, pero a ver, para hablar de la pandemia. Y Perú tiene el peor desempeño pandémico del mundo, no lo digo yo. Si tú ves mi programa, yo soy opositor. Pero como Willax es casi el único canal de televisión opositor, como esta radio PBO es la única radio opositora, es muy raro que a ti en otra radio te den voz para que digas lo que estás diciendo y que el conductor te salte al cuello. Entonces, hermano, pero ¿cuál ha sido la posición durante la pandemia de ustedes para con la ministra Massetti, con la ministra, con el ministro Zamora, o con el propio presidente, o con el señor Vicente Ceballos? Se han muerto 80 mil personas y el presidente no se le mueve la aguja, hermano. Y viene la segunda ola y no pasa nada, hermano. No tenemos las moleculares, no tenemos una campaña agresiva, para decirle a la gente, ponte mascarilla. ¿Cuál es la posición de ustedes frente al desempeño del gobierno en cuanto a la gestión de salud? Hemos cuestionado, estamos por presentar una denuncia constitucional con el peor ministro en la historia del país, en lo que es el ex ministro Zamora. Fue uno de los causantes de esta tragedia que hemos vivido, y esto no puede quedar impune. Desde Alianza para el Progreso estamos promoviendo una denuncia constitucional. Y esta es una primicia que te damos. Pero más allá de eso, estamos vigilantes, desde el Congreso y también desde el partido, el presidente Acuña se ha pronunciado de la preocupación, no solamente del tema de vacunas, sino de los altos índices de cohesión que se han dado en todo lo que son compras de material biomédico y también durante la pandemia. Por eso, Philips, creemos nosotros y estamos en esa línea. El gobierno ha fracasado en la pandemia. El hecho que hoy esté disminuyendo los índices o indicadores es porque, y hemos tenido la mayoría de los peruanos ante el abandono del gobierno. Y el ejemplo es Iquitos. Iquitos entró en rebaño, pero después que hubo una hecatombe sanitaria y no estuvo presente el gobierno. Los iquiteños, los loretanos, los amazónicos nos hemos defendido con nuestras hierbas, nos hemos defendido con los remedios caseros, nos hemos defendido con nuestra fe. Así hemos sobrevivido a la pandemia. Este es un gobierno que ha fracasado en la pandemia. Lamentablemente estamos viviendo momentos excepcionales. Pero mañana más tarde van a responder, Philips. Tienen que responder. Como tu paisana amazónica, Judith, decía, este gobierno, problema del ministro, lo sacas al ministro, se acabó el problema, pero sigue el otro ministro incompetente. Se fue el señor Zamora, vino la maceta y seguimos en lo mismo. Mire la economía. Yo lo entiendo, bueno, mejor yo lo entiendo y no lo comparto, que esta señorita María Antonieta Alba siga siendo la ministra de Estado en la cartera de Economía. La economía, Fernando, es un desastre. El Perú ha quebrado. Y no es justo que haya millones de personas haciendo cola para estirar la mano para el bono, uno, el bono dos, el bono familiar, el bono del médico, el bono del policía, el bono del turista, el bono sabido qué, o que haz cola para que te dé bono mientras que te regalo la plata de la Omb, porque la Omb es un fondo que no se sustenta, o haz cola mientras que te busco la plata del FP y bono, bueno y bono. No hay inversión pública adecuada, no hay inversión privada adecuada y la ministra María Antonieta Alba tiene una gran prensa porque es mujer, porque si criticas a la mujer, Meléndez será misógico, claro. Tú no estás casado con mujer, sino estás casado con una planta. Tu mamá no era mujer, es una marciana. Tienes hijas mujeres, pero no las quieres. Entonces, estamos entre la misoginia y la razón. ¿Cuál es entonces la visión de la bancada de Alianza para el progreso para con el desempeño económico del gobierno de Vizcarra? Mira, Phillips, es cierto que estamos en una dictadura mediática cuando se trata este gobierno de defender su mediocridad. Y la mediocridad queremos convertirle en éxito cuando los resultados dicen otra cosa. Y aquí el gran responsable es el señor Vizcarra. Y también algunos medios, o la gran mayoría de medios que son cómplices. Pero retornando al tema central de cuál es nuestra posición como bancada respecto al tema económico, fue la razón de por qué hemos acudido a un diálogo sincero con el señor Vizcarra. O sea, APP no solamente es un partido de fe, sino es un partido sincero. Mira, acudimos a una reunión después de la vacancia al señor Vizcarra para plantearle 10 medidas económicas. Entre ellos estaba fortalecer y reactivar proinversión, que hoy ha quedado demostrado que es un séquito de tarjetazos cuando debería de ser el gran promotor de la inversión privada. ¿Qué más le dijimos? Que invierta, o sea, que impulse la inversión pública. Tenemos 70 mil millones de soles para cerrar en infraestructura educativa. Tenemos 60 mil millones para cerrar en infraestructura de hospitalarias. Ya, pero a ver. Pero nada de eso... Y el hospital de Iquitos. Y el agua de Iquitos. Y el colegio de Iquitos. O sea, estamos ante una situación alucinante, Fernando. Hemos logrado tener miles de millones de reservas internacionales, las cuales han sido fusiladas en este espacio de tiempo cortísimo de la pandemia. Y seguimos con brechas de infraestructura y a la hora que termine la pandemia no va a ser plata ni para la pandemia ni para la infraestructura. Entonces, ¿cómo es que esta señorita sigue siendo la ministra cuando la han podido censurar? No es que no la censures porque generas una zozobra en los agentes económicos. No puede ser, hermano. O sea, te tienen al miedo. Entonces, la prensa te mete miedo y te congela. Y la economía de la gente... ¿Cómo está la economía de Iquitos? ¿Está bien? En depresión. Ni se quiere en recesión. Estamos en depresión. Estamos por debajo del 5 punto del PBI. Negativo. Loreto está sobreviviendo con un fideicomiso, pero nada más. En Loreto no ha llegado reactivo. Y si ha llegado, ha llegado a unos cuantos. Pero el tema de fondo... A unos cuantos ricos, que como el comercio se ha repartido utilidades. Yo le emplacé a la ministra cuando le dije, ¿sabe usted a quiénes han repartido el reactivo Perú en Loreto? A empresas que tienen subsidio. Por ejemplo, la empresa que concesiona el suministro de la energía eléctrica. Tiene subsidio para el diésel y encima recibe 10 millones de reactivos. ¿A quiénes más? A empresas de servicios que el resto de la vida han vivido de beneficios tributarios. Ellos han sido los grandes beneficiarios reactivos, pero el pequeño emprendedor, la microempresa. No olvides que Iquitos tiene una gran economía informal de los vivanderas, de los que tienen sus negocitos. Esa economía que no tributa como principales contribuyentes, pero son economías propias de los pueblos amazónicos o de las regiones del Perú. Sin embargo, a ellos no llegó reactiva. Pero, Phil, yo creo que más allá de las personas, ¿quién conduce el país? Sí, está bien, pero si tú tienes al ministro Zamora, que es el peor del mundo, te tienes que dar cuenta al segundo mes, no cuando el señor se fue, o la señorita. No, le hemos cuestionado. Sí, está bien, pero disculpe, con la fuerza que tiene Acción Popular y con la fuerza que tiene, que los que manejan el Congreso, Acción Popular, usted, PP y Fujimorismo. La señora sigue ahí. Entonces, yo voy a los hechos y no quiero terminar la entrevista sin generar una reflexión. O sea, se vienen elecciones generales, Fernando. ¿Y hay cuántos candidatos? ¿Veinticuantos? De partidos que no lo son. Muchos aventureros. Esas alianzas meas raras. El problema, ahora el PPC irá solo. Hernando de Soto va con el partido Avanza País. López Aliaga está con Renovación, que antes era Solidaridad. El señor Lai le ha vendido un partido a este chico Forsyth que nadie sabe de qué vive ni qué gestión pública tiene, porque salvo los shows televisivos y que canta donde Magali no se le ve obra. ¿No es cierto? Entonces, estamos en una situación en donde hay demasiados tipos que son unos aventureros que quieren ser presidentes, otros serios, otros que ya se sabe quiénes son, como Diego Hernando de Soto, López Aliaga, el caso de César Acuña. Partidos que nadie sabe quién financia y vamos a tener una situación de hecho, hermano. No va a haber publicidad privada de los medios y va a correr plata negra por todos lados. Entonces, va a ser la campaña del Internet, del Facebook, del YouTube y de la televisión, una televisión copada por el gobierno, hermano. ¿Qué campaña va a ser esta? ¿Con qué partidos? Si no son partidos. Buena reflexión. Por eso te decía, es importante la vigilancia ciudadana, el papel que debe seguir cumpliendo el Congreso. El Congreso no puede renunciar a ser el contrapeso de ser garante de que llevemos acá un proceso en iguales condiciones, Filipe, porque si no hacemos o no cumplimos nuestra función, vamos a tener a un Ejecutivo entrometiéndose, inclinando, parcializándose en un proceso electoral que de antemano ya existe dudas de ser transparente. Yo creo que el Perú tiene una gran oportunidad, Phillips, este 21. Más allá de lo mediático, porque no olvidemos, y acá hay que hacer una reflexión, ¿dónde están aquellos paladines de que luchan contra la corrupción? El señor Borriti, por ejemplo. ¿Dónde está IDL? ¿Por qué no se pronuncia cuando se trata el señor Vizcarra? Su chochera puede ser. Pero eso, el ciudadano se da cuenta que estamos ante un gobierno que está atomizando todo lo que significa impunidad. Pero yo creo que los peruanos en abril del próximo año tendrán la gran oportunidad de decidir por su futuro. Yo creo que en algún momento de la historia, si los medios cambian de quienes los dirigen, la gente se va a precatar de lo que ha implicado la presencia de Vizcarra en el gobierno. Número uno, Odereck lo puso a PPK, porque pone y saca a presidente. Lo sacó, lo puso a Vizcarra y ha hecho lo que se le ha dado la gana. Y sobre el texto de eso han envenenado a la prensa porque lo tienen al señor Graña Miro Quezada de dueño de un medio de comunicación, lo tienen del cuello al dueño de RPP, tienen del cuello a todos los dueños de los medios de comunicación porque requieren de la plata del Estado y han llenado de odio a la gente. Todos los parlamentarios son ladrones, todos son delincuentes, sí, seguramente hay buenos y malos y periodistas también. Pero con eso se han tumbado al Congreso, han reventado el Consejo Nacional de la Administratura, la gente no confía en los jueces, no confía en los fiscales y tenemos un presidente que muy probablemente haya sido coimeado en su momento que nadie eligió, que se echó del Estado y que tiene una cara de palo alucinante, hermano. Es una cuestión increíble. Lo que está pasando es algo muy doloroso para el país porque lo que queda y esto es cierto es la crisis económica que va a tener a 200.000 chicos yendo de colegio privado al público, que va a tener no sé, al 20, 30% de los muchachos sin poder ir a la universidad privada y no van a tener espacio en la pública con la economía quebrada, no va a haber espacio para tanto taxi ni para tanto mototaxi ni para tanto ambulante y va a haber una situación, Fernando, de resentimiento social. Porque no me vas a venir a decir que no te partiría el alma hacia tu hijo o a tu hija le dices quédate en la casa no puedes ir a la universidad y ¿qué va a hacer tu hijo? ¿Te mira la cara? ¿Se va a poner de ambulante el chico? ¿Vas a querer ser hermoso un restaurante cuando los restaurantes han quebrado? Lo que se viene, hermano, es muy doloroso y los políticos serios, independientemente de la tendencia política que tenga mala redundancia tienen que ver el Perú con preocupación. Permítame, Phillips, en esa misma reflexión decir algo. No es lo que se viene, es lo que estamos viviendo. Mira, te comento algo. En Iquitos, uno de los colegios emblemáticos es el colegio parroquial del colegio agustiniano San Agustín. Tú sabes que la pandemia ha afectado al buen desempeño y al funcionamiento del colegio. Tanto así que el director quiso cerrar el colegio porque no hay pago de la mensualidad de los padres. Entonces, ya estamos viviendo y estoy seguro que los hijos de los taxistas que están en universidades privadas, de los que hacen del emprendedor del día a día, hoy está sufriendo en carne propia lo que vivimos. Yo creo que esas tienen que ser las grandes reflexiones para esta elección del 21. Correcto. Y estoy un convencido, Phillips, que los peruanos hoy tienen la hermosa oportunidad de decidir por su futuro. Correcto. Y el futuro hoy día es apostar por partidos serios, apostar por líderes que han construido institución, que han construido fortalecimiento democrático, valores democráticos. no podemos hacer un salto al vacío, como dicen. Es peligroso el escenario del 21. Correcto. Pero estoy seguro que Dios va a bendecir al Perú. Somos PBO Radio 91.9, la radio con fe y sin mermelada, pero eso sí. ¿Dónde se venden los mejores Juanes de Lima? Tú tienes que saber o no sabes. Donde he comido un buen Juan es en el Pichito. En el Pichito. Tú no entras nunca más a PBO si tú no traes tus cinco Juanes la próxima vez que venga. Uno para mí, uno para judío y tres los sorteamos. Esta es la radio sin mermelada pero con Juan. ¿Estamos bien o no? Asumo ese reto. No es reto, hermano, es amenaza. Si te gustó este video ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.